muy buenos días tarde o noche dependiendo en su horario vayan a ver este vídeo así que ya he completado lo que son las medallas para recibir permanente lo que es la svd así que vamos a ver qué atributo tiene trae lo que es esta arma y si aún no la tienes tiene que cumplir lo que son las misiones lo que son del airo que son que hay que lutear 25 aero puede entrar y unas cuantas cosas más que por la cual vas a recibir diaria así que hoy yo termine todo eso y así que vamos a ver qué tiene mira que dice que tiene menos un rango de velocidad y más un rango de cargador así que para lo que son amante a esta así que aquí le llegó lo suyo bye